¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Suscríbete y activa notificaciones! La única esperanza de salvación queda en manos de unos pocos supervivientes que planean un ataque contra los alienígenas invasores y la pregunta es ¿Lograrán estos supervivientes detener a estos aliens? Como dato curioso esta fue la peli que subió al estrellato al gran Will Smith Este es el fin El principio del fin comienza con una gran fiesta en Los Ángeles como motivo de la inauguración de la casa de este chico Allí asisten estos dos jóvenes quienes son amigos de antaño Todo va bien hasta que sin avisar cae un meteorito en frente de la mansión Creyentes y no creyentes lo toman por sorpresa Los arrepentimientos vienen a la cabeza de muchos de los chicos y se dan cuenta de que comenzó el fin del mundo El apocalipsis pronosticado por la Biblia En la casa planificarán como intentarán sobrevivir hasta que supuestamente sean rescatados Esta es una comedia alocada bastante divertida si quieres reírte del fin del mundo El día del fin del mundo Aquí veremos al fin del mundo desde el punto de vista de una familia que no están en su mejor momento El padre es uno de los personajes principales Bueno la cosa comienza cuando supuestamente reciben la noticia de que un meteorito de gran tamaño caerá sobre la tierra Específicamente en el mar Así que no hay ningún peligro Cosa que es totalmente mentira Ya que llaman al padre de familia Diciéndole que ha sido elegido para ir junto a su familia a un refugio desconocido Esto gracias a que es un arquitecto El padre de familia tendrá que correr contra reloj para tratar de salvar a sus seres queridos Ante lo que parece ser el fin del mundo tal y como lo conocemos Lo que más podemos valorar de esta película es el vínculo de amor por tus seres queridos La desesperación que se ve en la población cuando algo malo va a ocurrir Y los grandes poderes que te aseguro que si no estudias algo para la reconstrucción del mundo Vas a quedar sin protección Armageddon En el puesto número 7 tenemos otro asteroide que va a chocar contra la tierra Solo que aquí tenemos como protagonistas a Bruce Willis y Ben Affleck Ellos protagonizan a dos trabajadores que necesita la NASA para perforar el meteorito Introducir un dispositivo que lo hará desviar antes de que sea demasiado tarde Con ellos va por supuesto un grupo de astronautas especializados para la complicada misión Película con críticas muy positivas y otras negativas Como todo en esta vida Aquí no vas a ver desastres como las anteriores La misión es desviar el meteorito y eso no será nada fácil En el puesto número 5 te dejo una película donde la catástrofe y el posible fin del mundo Inicia con el calentamiento global Los científicos ponen al tanto a políticos y dirigentes para adoptar una serie de medidas Ya que el peligro se avecina a velocidades inimaginables Pero las advertencias llegan tarde así que la cosa se pone fea en todo el planeta Por su parte Jack el científico que advirtió tiene a sus hijos atrapados en Nueva York Así que buscará la manera de salvarlos y la pregunta es ¿lo logrará? Película épica bastante entretenida que debes ver si te gusta el apocalipsis La guerra de los mundos Adaptación de la icónica novela de ciencia ficción de H.G. Wells Estrenada en el año 2005 y dirigida por el legendario Steven Spielberg He aquí te presento un posible fin del mundo gracias a una invasión alienígena Y seguiremos a un padre de familia que se ve obligado a proteger a sus dos hijos de estas criaturas invasoras Como punto crítico te tengo que decir que si bien el final anticlimático puede seguir siendo controvertido hasta el día de hoy La guerra de los mundos recibió críticas positivas y recaudó mucho dinero Casi 600 millones en un presupuesto de 130 millones Buscando un amigo para el fin del mundo En el puesto número 4 te voy a recomendar algo un poco diferente Aunque el fin del mundo va a ser causado por un asteroide Cosa que ya hemos visto en muchas películas Bueno aquí veremos como la gente reacciona ante el apocalipsis inminente Sin duda es un escenario un poco diferente para la historia estandar de un chico que conoce a una chica Eso hace que esta peli sea encantadora La premisa para reflexionar es muy buena ¿Necesitamos que nos recuerden el poco tiempo que vivimos para que nos dediquemos a ser felices? Última noche Otra película de comedia nocturna recién sacada del horno donde el mundo llega a su fin Pero contarte como sería spoiler Ya que se va descubriendo a medida que la película va avanzando Y la sinopsis es la siguiente Un grupo de amigos se reúne en Nochebuena para celebrar lo que sería su última noche juntos Todos se ven felices pero mientras el reloj hace su trabajo las caras comienzan a cambiar Hay una sensación de fatalidad a medida que el mundo llega a su fin No habrá regalos, juegos, comida o vino que pueda parar lo que se avecina Algunas películas de ciencia ficción a menudo son utilizadas para enviar mensajes Y demostrar en sí como es la humanidad Y esta aunque es de comedia no es diferente Es literalmente una parodia de esta película del año 1956 Pero también pretende ilustrar los sentimientos de desconexión que uno siente cuando regresa a su ciudad natal siendo un adulto Bueno, básicamente veremos como amigos de la infancia se reúnen nuevamente para terminar un juego que nunca pudieron completar En el lugar se dan cuenta de que la auténtica lucha debe librarse por el futuro Y no solo por el suyo sino el de toda la humanidad Como dato curioso esta película forma parte de la trilogía del corneto No miren arriba Y para finalizar te dejo en el puesto número 1 Esta película recién sacada del horno donde los personajes principales son todos los que ves en pantalla Bueno, ellos buscarán la manera de que el mundo se entere y que sobre todo los políticos hagan algo Porque un meteorito golpeará a la tierra y el mundo llegará a su fin Esta es una comedia satírica que busca demostrarnos que pasaría si un meteorito se acercara a la tierra en estos tiempos Ahora ya tú conoces cuáles son las mejores películas del fin del mundo No me voy sin antes recordarte que en el canal hay muchísimas recomendaciones de películas y series Así que anda y echa un vistazo Sin más, yo me despido Un abrazo fuerte Hasta mañana